El Pueblo El anochecer le hizo un favor a Hu Giang en apariencia. A diferencia de la gente honesta que se fue a la cama poco después de que se pusiera el sol, el asentamiento de Dao Fei se iluminó con antorchas para continuar con sus negocios. La ladera de la montaña que se extendía debajo de la posada parecía haber atraído una nube de luciérnagas. Una comida de gachas de arroz y camote seco hizo poco para ayudarlos a relajarse. Antes de abandonar la posada, Leck apretó las correas que cubrían sus mangas con tanta ferocidad que Kiyoshi temió que sus manos se pusieran moradas. —¿Estás bien? —preguntó ella. —Estoy preocupado por Peng Peng. Eso es todo —dijo desafiante. —No dejes escapar que la tenemos. Mok probablemente nos mataría y trataría de domesticarla él mismo. Tenía más y más sentido el grado en que los forajidos codiciaban un bisonte en el cielo. El vuelo era normalmente una hazaña restringida a los puros de corazón. Como maestra del aire dispuesta a ensuciarse con el trabajo sucio, la madre de Kiyoshi debe haber tenido una gran demanda. Las calles estaban más vacías que durante el día. Los Daofei se habían reunido dentro de las casas de bebidas y las casas de bebidas parecían abarcar la mitad de la ciudad. Kiyoshi podía escuchar las risas y discusiones y poesía mal compuesta derramándose desde las ventanas por las que pasaban. Se imaginó que el auge estaba en una de esas tabernas, estafado por alcohol o disfrutando de su otro pasatiempo. Llegaron a una casa más grande que las demás, un granero amplio y alto que temblaba de ruido. Los gritos en el interior se levantaron y cayeron en oleadas, salpicados de gritos de alegría o decepción. Otro hombre que llevaba una flor de durazno en su sombrero lo saludó en la puerta. El tío Mok les está esperando en el balcón, dijo mientras se inclinaba. Al entrar fueron inmediatamente absorbidos por una multitud de espectadores. El centro del piso sostenía una gran plataforma de madera cubierta con una capa de lienzo apretado y sujetada con cuerdas, dando a la estructura la apariencia de un gran tambor. Dos hombres se rodearon el uno al otro con cautela en la parte superior, atravesando posturas, negándose a parpadear mientras el sudor se acumulaba en sus caras. Leitai, dijo Kirima a Kiyoshi, ¿alguna vez has visto uno antes? No lo había hecho. Sabía de torneos de control de la tierra con un concepto similar, derribar al oponente de la plataforma y tú ganas. Pero esta etapa estaba hecha de material imposible de doblar, y los dos hombres estaban luchando con los nudillos desnudos y las manos vacías. Lanzar al oponente requería cerrar la distancia y enfrentarse de una manera que los dobladores normalmente no tienen en cuenta. Leitai, había mencionado una porción de armas de la noche. Ahora deben haber sido las rondas de combate desarmadas que sirven como calentamiento. Los dos hombres se cargaron entre sí, puños resquebrajados contra cráneos. Uno de ellos aprovechó el intercambio y siguió con una patada devastadora al lado de su oponente. Golpe al hígado. Luego, Kiyoshi escuchó murmurar a Rangi. Se acabó. Había visto el resultado antes que el perdedor. Trató de reanudar su postura de lucha, pero no pudo levantar los brazos. En un arco lento y tambaleante que le recordó a Kiyoshi un árbol cortado, cayó a la superficie de la plataforma, agarrándose el torso. Kiyoshi esperaba que el hombre de pie se pavoneara de la victoria. Pasaba algo de tiempo disfrutando de la adulación de la multitud. En cambio, se abalanzó sobre el oponente caído, quien claramente no podía continuar y comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza. Aquí hay una lección para ustedes, gente cuadrada, dijo Wong. Se termina cuando el ganador dice que se acabó. Kiyoshi tuvo que darse vuelta. Oyó golpes sordos y húmedos intercalado con los vítores de la multitud y casi se puso de pie. Estaba escuchando a un hombre ser golpeado hasta la muerte. Hubo una ronda de abucheos y ella levantó la vista. El hombre que se quedó de pie había decidido detener el asalto, aunque Kiyoshi podía decir que la devastación era menos sobre la misericordia y más sobre el ahorro de energía. Volvió a una esquina de la plataforma donde los asistentes habían colocado un taburete para que se sentara. Extendió la mano y apareció una taza de té. Ser el campeón vino con algunas ventajas. Dos voluntarios se llevaron a su oponente vencido por los brazos y las piernas. Solo una tos de spray de sangre dio alguna indicación de que el hombre todavía estaba vivo. Kiyoshi quería terminar con esto lo más rápido posible. ¿Dónde está Mok? dijo ella. Ahí. Kirima señaló el segundo nivel. Las sospechas de Kiyoshi eran correctas. Este lugar era un granero. El balcón era un pajar convertido. Mok se sentó en una silla grande con forma de trono que tuvo que haber sido levantada con poleas. A su lado estaba el hombre de nariz angosta del bazar, el que había estado reclutando forajidos con celo espiritual. La Flying Opera Company subió a la antigua usanza y tuvieron que hacerlo de uno a la vez. Los tres miembros más experimentados fueron primero. Kiyoshi sintió ojos en ella mientras subía la larga escalera vulnerable con cada rebote y balanceo de los puntales de madera. Mok no tenía guardias con él, aparte del predicador callejero. Y los demás le habían dicho que ninguno de ellos era un maestro elemental o los Daofei eran tacaños cuando se trataba de protección personal o preferían mostrar fuerza de esa manera. Este es mi teniente, hermano Wai, dijo Mok, señalando al hombre de los ojos salvajes. Le rendirán el mismo respeto que a mí. Kiyoshi se inclinó junto a los demás, pero Wai guardó silencio. Miró al grupo con hiriente respeto, como si detectara una mancha del mal enterrado profundamente en sus huesos. Se dio cuenta de que su pierna desollada se había cicatrizado, de la pesadilla que había despertado en el fondo de su mente. Pero Wai no le prestó especial atención. Lo despreciaba a todos por igual. Mok por otro lado señaló a Kiyoshi. Nueva chica, dijo. Parecías un poco temerosa de la sangre hace un momento. No tienes un rasgo que me gusta en mis subordinados. Wong y Kirima se tensaron. Le habían advertido sobre la necesidad de mantener cierta gesticulación facial y no los había tomado lo suficientemente serio. Kiyoshi trató de pensar en algo que decir que aplicara a Mok. Ella es dura cuando cuenta, tío, intervino Leck. Personalmente, vi a Kiyoshi limpiar el piso con todo un escuadrón de hombres de la ley en la bahía camaleón. Mok hizo una señal con el dedo, en un movimiento tan suave que parecía ensayado. Wai sacó un cuchillo, agarró a Leck de la mano y lo cortó en la palma. Leck miró incrédulo la herida roja fresca por un momento. Gracioso, dijo Mok. No creo que te estuviera hablando a ti. Una salpicadura de sangre cayó al suelo. Leck se dobló apretando su mano contra su estómago y sofocó un grito. Los rostros de Wong y Kirima estaban blancos de ira pero mantuvieron sus posiciones. Los hombros encorvados en deferencia. Kiyoshi se obligó a mirar esta vez. A ver sufrir a Leck. Mok la estaba probando. Se dio cuenta. Su debilidad había lastimado a su compañero y este era el precio. Sus extremidades se enfriaron cuando la visión del futuro la abrazó. Iba a hacerse cargo de Mok algún día. Ponerlo limpiamente en un estante justo debajo de Jianshu. Él y Wai, ambos, tendrían un lugar de honor en su corazón. Pero por ahora, la cara que ella les dio estaba hecha de piedra. Vio a Leck enderezarse y apretar su manga sobre la herida, apretando la mandíbula y el puño con fuerza. Miró fijamente el espacio entre sus zapatos. Aparte de la mancha de sangre que florece al final de su camisa, le habría costado mucho decir que estaba herido. Mejor esta vez, dijo Mok a Kiyoshi. A menos que por alguna razón no te guste el niño. Ella se encogió en hombros sin comprometerse. No hay muchas personas a las que odie, tío. La verdad hizo que fuera mucho más fácil mantener la calma. Un aprendiz rápido de verdad. Mok vislumbró algo interesante que sucedía a continuación. La multitud rugió. La mitad de ellos abuchó y la otra mitad expresó su aprobación salvaje por lo que fuera. Él sonrió y volvió su atención al centro del granero. Sin embargo, no es tan rápido como tu amiga maestra fuego. Kiyoshi siguió su mirada. Le tomó toda su fuerza de voluntad recién descubierta no gritar de horror. Rangi estaba de pie en la plataforma de combate. Lo bueno de Leitai es que cualquiera puede presentar un desafío, dijo Mok, simplemente haciendo lo que está haciendo. Kiyoshi tuvo que mirar la escalera vacía de nuevo para asegurarse de que no estaba soñando, que Rangi no la había seguido como de costumbre, para confirmar que podría haber pasado tanto tiempo sin darse cuenta de la presencia de su amiga. El campeón, todavía sentado en la esquina opuesta, la dio la cabeza con interés. Rangi se encontró con su mirada cuando se quitó los brazaletes y las sombreras, arrojando su armadura heredada al suelo como si fuera una cáscara de fruta. Ignorando los gritos y silbidos de la multitud, fue despojándose de todo hasta quedar en una túnica blanca sin mangas que llevaba debajo de la armadura. Rangi estaba por encima de la altura promedio de una chica, los músculos de sus brazos y espalda estaban bien formados y fuertes después de años de entrenamiento. Pero su oponente era más alto y la superaba en un tercio. Si no, más. Se veía tan pequeña y vulnerable en la lona como una pequeña flor en una esquina de una pintura. Kiyoshi casi salta a la zona del pajar para lanzarse entre los combatientes, pero Kirima y Wong le dieron la misma mirada y un movimiento de cabeza desaprobatorio, imperceptible de cuanto Alec fue separado. No lo hagas, lo empeorarás. El campeón se pasó la mano por la cola trenzada y miró a Rangi con los ojos entrecerrados. Se secó con una toalla y la arrojó detrás de él cuando se levantó. Su asistente sacó el taburete de la plataforma. Ya había descansado lo suficiente. El hombre levantó la barbilla y dijo algunas palabras que Kiyoshi no pudo oír, pero ella adivinó su significado lo suficientemente bien. Sin fuego control. Rangi asintió de acuerdo. Una lanza atravesó el corazón de Kiyoshi cuando ambos se acercaron. El campeón no tomó la postura de inmediato. Si tomaba demasiado en serio el desafío de una joven quedaría mal. Rangi le hizo saber cuán sabia fue esa decisión al dar una patada en la rodilla en la que estaba a punto de poner su peso. Solo el puro reflejo lo salvó. Retiró la pierna antes de que ésta se partiera por la mitad y tropezó torpemente alrededor de la plataforma. Un borracho que había perdido el equilibrio. La multitud se burló. Esa chica. Dijo Mok con un tono de aprecio, lo cual provocó una nueva molestia en la garganta de Kiyoshi. El campeón se enderezó y adoptó una postura arraigada. El movimiento disciplinado en la parte inferior de su cuerpo estaba en desacuerdo con la ira que le recorría en su cara. Como para burlarse más de él, Rangi se desplazó hacia adelante sin miedo hasta que estuvo a poca distancia de él. Su expresión era fría, impasible. No cambió cuando el hombre sintió una ráfaga de golpes. Leyó sus movimientos como si fueran las líneas de un libro, dejando que su impulso pasara junto a ella mientras hacía pivotes tan pequeños y tan fuertes que sus pies chirriaban contra la lona. Después de que él perdiera un puñetazo directo que colgaba sobre su cuello como un yugo, ella lo golpeó en la axila con su hombro, coordinándolo con su retracción. Fue volando hacia atrás, peor que antes, sus pies haciendo un intento cómico para apoyarlo. La esperanza de Kiyoshi aumentó, obligándola a ponerse de puntillas mientras se acercaba al borde. Si se caía de la plataforma, entonces ese mal sueño terminaría. Se las arregló para contenerse. Kiyoshi escuchó groserías proveniente de alguien que no era ella. Rangi siguió a su oponente hasta el límite, pero parecía no preocuparse por empujarlo. Ella podría haberlo terminado de un empujón. El hombre vio esto y perdió la compostura. Él la remetió con un golpe salvaje carente de técnica. Estaba tan aturdido que Kiyoshi podría haberlo eludido. Pero en ese instante, Rangi levantó la vista y miró a Kiyoshi. El golpe fue directamente en su cara. Ella dejó que sucediera. Ella cayó sobre la plataforma y aterrizó en el centro, bastante inerte. La diferencia de su peso había hecho su trabajo. El grito de Kiyoshi fue ahogado por el rugido de la multitud. El campeón se secó la boca mientras se acercaba al cuerpo de Rangi. La niña lo había humillado. Se iba a tomar su tiempo para destruirla. Kiyoshi gritó tan alto, invisible y sin ser escuchada ante aquel frenesí. Ya nada importaba más que Rangi. No podía perder su centro de ser así. Ella habría borrado al mundo para deshacer lo que había sucedido. Solo las manos de Wong que apretaban sus hombros la mantuvieron en su lugar mientras el hombre levantaba su pie sobre el cráneo de Rangi. Hubo un momento de confusión y el ruido se apagó. La mente de Kiyoshi solo pensaba en lo que miraba. Viendo cómo se desarrollaba esa serie de imágenes cambiando entre sus parpadeos, Rangi había esquivado por debajo del pie del hombre, girando sobre sus hombros como un trompo y envolvió su cuerpo alrededor de la pierna de él. Ella había dado un giro sutil y su miembro se hizo añicos en cada plano que pudo. El campeón se tumbó en la lona, retorciéndose de dolor, su pierna reducida a una media sucia atada a su cuerpo. Rangi se paró sobre él, sangrando por la boca. Aparte del único golpe que había recibido estaba bien. No había siquiera sudado. Los espectadores guardaron silencio. Sus pasos rebotaban sobre la lona, como tambores. Saltó ligeramente de la plataforma y recogió su armadura. Una sola persona rompió en aplausos en el palco. Era Mok. Aplaudiendo furiosamente, le dio permiso a la multitud para que reaccionara. Aullaron y gritaron por su nuevo campeón. Yendo hacia ella, una sola mirada los hizo esperar para darle una palmada en la espalda o levantarla sobre los hombros. Pero se acercaron lo más que pudieron, formando un pequeño círculo de agradecimiento a su alrededor. Rangi se dirigió hacia la escalera y subió una mano con su armadura bajo el otro brazo. Su cabeza se asomó por el borde de la zona del pajar y luego el resto de su cuerpo, arrojando la armadura a la esquina y se inclinó. Nadie respondió. Todos esperaron su próximo movimiento, incluidos Mok y Wai. Rangi se encogió de hombros ante la pregunta no formulada. Parecía divertido, dijo con calma. Kiyoshi sabía que eso fue una completa y total tontería. No había razón para que ella tuviera un error de cálculo y cometer un acto tan estúpidamente alucinante. Kiyoshi quería golpear a Rangi con tanta fuerza que aterrizaría sobre su trasero en Yokoya. Iba a estrangular a la maestra fuego hasta que la llama saliera de sus oídos. Mok se dio una palmada en los muslos y se echó a reír. Una futura jefa en Haciendo, dijo, cena conmigo esta noche. Te daré los planes que tengo en la tienda. ¿Cómo podríamos negarnos, tío? dijo Rangi con una sonrisa más grande y dulce y falsa que Kiyoshi había visto jamás. Los asistentes llevaron sillas para todos por la escalera con gran dificultad, seguidos de una mesa luego de comida y bebida. A diferencia de las grandes mansiones de la alta sociedad, aquí no había esa clase de sirvientes. Chicos y espadachines hicieron la tarea. Sus armas resonaban en sus vainas mientras llevaban las bandejas como criadas novatas. Nadie dejó ver que ya habían comido. La comida fue un intento de imitar la mesa de un sabio rico con más de un plato. La pasta de harina sustituyó a los ingredientes que hubieran sido imposibles de obtener en las montañas y las verduras amarillentas constituyeron el resto. Sin embargo, había mucho vino. Mok se sentó de espaldas al borde del balcón. Las peleas ya no le interesaban. A juzgar por el choque del metal que provenía de abajo, los desafíos habían pasado del combate desarmado a la sección de armas. El grito y el gorgoteo ocasionales dificultaban la concentración. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Tessie Hun? Preguntó, dejando caer las interminables muestras de exageración y dominio. Tan prudente como había sido la pelea de Rangi, no se podía negar que ella había cambiado la energía de la reunión. Tessie Hun, gobernador T. Kiyoshi nunca lo había visto en persona en la mansión, pero los regalos que recordó que le envió a Jun fueron una copia original e íntegra de los poemas de Lajima y una preciosa semilla de dragón blanco. Gobernador de las provincias orientales, dijo, le gusta leer y tomar té, ciertamente no está haciendo daño por dinero. Muy bien, dijo Mok impresionado, a pesar de que podría haber estado describiendo la mitad de los viejos ricos del reino tierra. Es un poco único, entre los líderes de la prefectura, no es tan rápido con el hacha cuando se trata de condenar crímenes, hizo un movimiento leve en la nuca, que alegres estaban siendo. Mok tomó un sorbo de vino y cuando sonrió, Kiyoshi volvió a llenar su copa sin que se lo dijera. En su lugar mantiene prisioneros, continuó. Su familia heredó una antigua mansión que data del rey tierra número 30 y algo, completa con un juzgado y una cárcel de donde los delincuentes podrían cumplir sus condenas en lugar de enfrentar la rápida justicia moderna. Creo que la noción romántica de la misericordia se le subió a la cabeza. Suena agradable, dijo Rangi, un poco despreocupada, su rostro se había comenzado a hinchar, sus palabras se arrastraban mientras su labio se hinchaba, los otros miembros de su compañía se habían retirado voluntariamente, dejando que ella y Kiyoshi hablaran, estaban jugando las fichas que les habían repartido. No vayas a poner estatuas todavía, dijo Mok, ha tenido uno de los nuestros encerrado durante ocho años. Detrás de él, Wai vibró positivamente, su cuerpo vibraba de rabia. Necesitamos sacar a nuestro hombre de las celdas de T, dijo Mok. De eso se trata este trabajo, una fuga en la cárcel, en una posición fortificada, tomará muchos cuerpos, más de lo que los miembros de Autumn Bloom han tenido. Entonces, llamamos a nuestros asociados, cada favor será devuelto en una noche. ¿Este prisionero es importante? Preguntó Rangi. ¿Tiene información que no quieres filtrar? Por primera vez en esa noche, Mok parecía disgustado con ella. Esta misión es sobre la hermandad, dijo, primero y ante todo, mi hermano de armas se ha podrido en las manos de la ley durante casi una década. A Autumn Bloom no le tomó tanto tiempo crecer lo suficientemente fuerte como para intentar una misión de rescate, pero Wajillo nunca lo hemos olvidado. Su pasión era real, tallada en su espíritu con profundos surcos. Se parecía al eco cuando el niño hablaba de los padres de Kiyoshi. Apoyado por un marco de hierro si alguna vez hablara de Kelsang con alguien. Esperaba que sí. Disculpas tío, dijo Rangi, pensé que conocer los hechos sería útil para nuestra causa. Los únicos hechos que necesito para que te concentres y concierne es de cómo tu grupo te va a ayudar a sacar a mi hombre de la prisión del gobernador T. Dijo Mok. Nuestro grupo, Kiyoshi se inclinó parecía que íbamos unirnos con el Auton Bloom en esta misión. Originalmente sí, pero después de pensarlo un poco sería un desperdicio de un equipo de élite de maestros como ustedes. Un asalto doble debería duplicar nuestras posibilidades. Tengo números a mi disposición pero no de sigilo o destreza elemental. Mientras mis hombres derriban las puertas en un asalto frontal quiero que la Flying Opera Company tome la ruta tranquila. Quien tenga éxito primero no me importa. Rangi todavía estaba en modo profesional en recopilación de información. ¿Hay planes para el Palacio de Té? Diseños horarios del personal? ¿Hay gente interna con la que podamos contar? La cara de Mock se oscureció. Dio una patada en la mesa y envió los platos al suelo. ¿Crees que esto es un robo? Espetó. Descubre esta estrategia por tu cuenta. Kiyoshi se dio cuenta de por qué estaba tan enojado. Las preguntas de Rangi lo habían expuesto como alguien poco táctico. No sabían nada de liderazgo además de hacer demandas y repartir crueldades cuando no se conocían. Controla tus berrinches pensó Kiyoshi. Tenía una etiqueta por la forma en la que Mok ejercía el poder. Se puso de pie y se sacudió el polvo. Planeo estar en el palacio del gobernador T dentro de treinta días con mis fuerzas. Sé lo rápido que suele ser la flying y así que si llegas temprano deberías tener todo el tiempo que necesites para prepararte pero no quiero que actúes antes de que lleguemos me escuchas escucho muchas cosas sobre ti. Por supuesto tío dijo Kiyoshi el choque de acero y un grito llenaron el aire cuando ella se inclinó. Los cinco se quedaron afuera de la posada sin saber qué decirse el uno al otro nueva distancia se había interpuesto entre ellos la autoconciencia reinaba supremacía Kiyoshi rompió el silencio ¿podemos aceptar dejar esta ciudad abandonada a la primera hora mañana? Sí dijo Wong me iré a beber y olvidarme de todo hasta entonces si me encuentro con alguno de ustedes voy a fingir que no los conozco incluso si me desafías él frunció el seño especialmente si me desafías Wong se fue yendo despacio hacia la oscuridad desapareció más allá del brillo de la lámpara más cercana Lek no había dicho ni una palabra en el camino de regreso tenía la manga y la palma de su mano llena de sangre una buena señal en lo que respectaba a su herida pero estaba poseído por una rígida frialdad que preocupaba a su propia cabeza gracias por defenderme él parpadeó y la miró como si solo se hubiera conocido hace unos minutos ¿por qué no lo haría? dijo él como si despertara de un sueño tengo que curar su mano dijo Kirima ella miró a Rangi no soy la mejor sanadora así que tardaré un tiempo antes de que pueda curar tu cara no lo necesito dijo Rangi se dio la vuelta y se alejó en dirección opuesta a Wong bajando la cuesta sobre la que se construyó la ciudad Rangi gritó Kiyoshi la maestra fuego no la escuchó ella era la guarda espaldas de Kiyoshi estaba obligada a escucharla regresa aquí Rangi después de la exhibición de esta noche ella es la persona más segura en Hugiyang dijo Kirima había una astuta sonrisa en su cara pero sigo pensando que deberías ir detrás de ella habiendo crecido en Yokoya Kiyoshi había caminado suficientes colinas para dos vidas bajar rápidamente amenazó con doblarle los tobillos así que tensó sus rodillas encontró a Rangi sentada en el borde de un lago poco profundo poco iluminado y entre más se acercaba sentía calor la silueta de la maestra fuego se veía contra la serena agua que tocaba sus dedos Kiyoshi barajaba la posibilidad de avisar su llegada ¿Quieres decirme de qué se trató eso? gritó ella Rangi se mofó ante la pregunta Mok nos estaba tratando como estiércol y ahora un poco menos me impresiona de un da o fe ¿No ha sido ese nuestro objetivo? La pandilla pertenecía a mi madre Mok es un animal rabioso con el que no tenemos ninguna ventaja fue un riesgo estúpido Rangi se puso de pie había estado dejando que sus dedos se relajaran en el agua y ahora estaba metida hasta llegar a los tobillos por supuesto que sí dijo casi golpeando con su dedo contra el pecho de Kiyoshi por instinto pero se contuvo extendió las manos y las obligó a permanecer a su lado déjame decirte algo dijo Rangi me desmayé cuando me golpearon si no me hubiera despertado rápidamente ese hombre me hubiera matado la mente de Kiyoshi se quedó en blanco por la furia después de que la pelea terminó ella asumió que Rangi había estado fingiendo inconsciencia para atraer a su oponente quería regresar a la zona del pajar y terminar de romper el resto de las extremidades de aquel tipo sabes lo que sentiste al verme tirada en la lona dijo Rangi esa impotencia esa sensación de perder a alguien eso es lo que he estado sintiendo observándote cada minuto desde que dejamos Yokoya me subí a esa plataforma para que pudieras verlo desde mi perspectiva no tenía idea de cómo podría llegar a ti pateó la superficie del lago cortando una ola entre ellos por un instante parecía una maestra agua te veo arrojarte al peligro una y otra vez y para qué algún intento equivocado de llevar a Jansho a la justicia sabes que eso significa incluso hasta más significa que se ha ido para siempre espetó Kiyoshi ya no camina por esta tierra eso es lo que tiene que significar ¿Por qué? dijo sus ojos estaban llenos de súplicas y a la vez agresividad ¿Por qué necesitas hacer esto tan desesperadamente? porque ya no quiero tenerle miedo gritó Kiyoshi tengo miedo de acuerdo le tengo miedo y no sé qué hacer para que desaparezca sus palabras traspasaron la superficie del lago a cualquier hombre y espíritu que pudiera haber escuchado la obsesión de Kiyoshi no era una prueba de un gran cazador en un impecable acecho a su presa esa era la mentira que había sostenido la verdad era que era una niña asustada que corría en diferentes direcciones esperando que todo saliera bien no podía sentirse segura con Jianshu suelto ella lo escuchó de nuevo esas pequeñas respiraciones suaves y agudas Rangi estaba llorando Kiyoshi luchaba contra sus propias lágrimas no habrían estado muy elegantes ambas háblame por favor no se suponía que fuese así dijo Rangi ella trató de ahogar su llanto con la palma de su mano no debió haber terminado así Kiyoshi entendió la decepción de su amiga se suponía que la nueva era del mundo tendría que seguir después de tantos años de lucha el campeón al que Rangi había entrenado para protegerles había sido robado y reemplazado con Kiyoshi lo sé dijo con el corazón dolido Jun hubiera sido mucho mejor no olvídate de Jun por una vez olvídate de ser el avatar Rangi perdió la batalla por contenerse y golpeó a Kiyoshi con tanta fuerza sobre el hombro no se supone que sea así para ti Kiyoshi se quedó en silencio principalmente demasiado fuerte pero también porque estaba sorprendida crees que tú no mereces paz la felicidad y las cosas buenas pero no es así gritó Rangi tú Kiyoshi no el avatar sino tú ella cerró la distancia y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Kiyoshi el abrazo fue una forma inteligente de ocultar su rostro tienes idea de lo doloroso que ha sido para mí seguirte en este viaje donde estás tan decidida a castigarte dijo viéndote cómo te tratas como un recipiente vacío que se llenó de rencor cuando te conocí siendo una sirvienta que no podía hacer control de tierra sobre un tarro el avatar puede renacer pero tú no puedes Kiyoshi no quiero entregarte a la próxima generación no podría soportar perderte Kiyoshi se dio cuenta de que lo había entendido todo mal Rangi era una verdadera creyente pero su mayor fe había sido por sus amigos no por su tarea acercó a Rangi más le pareció oír un leve suspiro de satisfacción de la otra chica desearía poder haberte dado todo lo que te corresponde murmuró Rangi después de un tiempo los maestros más sabios los ejércitos para defenderte un palacio para vivir Kiyoshi levantó una ceja el avatar tiene palacios no pero te mereces uno no lo necesito dijo Kiyoshi ella sonrió acariciando el cabello de Rangi los mechones sueltos acariciaban sus labios suavemente y no necesito un ejército te tengo a ti se burló Rangi me tienes mucha simpatía si fuera mejor en mi trabajo nunca te sentirías asustada solo siendo amada y adorada por todos Kiyoshi levantó suavemente la barbilla de Rangi ella no podía evitar hacer esto más de lo que podía respirar y vivir y temer me siento amada declaró el hermoso rostro de Rangi brillaba Kiyoshi se inclinó y la besó un cálido sentimiento recorrió las venas de Kiyoshi era como pintar sobre un lienzo eternamente pensó que nunca estaría más viva que ahora y entonces el susto de las manos alejándose de ella Kiyoshi salió de su trance horrorizada Rangi se estremeció ante el contacto la rechazó visceralmente instintivamente oh no oh no no podía ser no después de todo lo que habían pasado no podía ser así Kiyoshi cerró los ojos hasta que le dolieron quería encogerse hasta desaparecer en las dietas de la tierra quería convertirse en polvo y desaparecer en el viento pero el sonido de una risa la hizo retorcerse Rangi estaba tosiendo llorando y ahogándose con su propia risa de alegría contuvo el aliento y volvió a tomar a Kiyoshi por las caderas girándose hacia un lado y ofreciéndose la piel suave que no estaba lastimada ese lado de mi cara está lastimado estúpida susurró en la oscuridad bésame donde no me duela bueno amigos este capítulo ha estado muy interesante yo sé que todos tenemos muchas cosas que queremos decir al respecto y los estoy leyendo en este momento en los comentarios espero que haya muchas reacciones porque la semana pasada nadie nadie me estaba hablando y yo me sentía muy solo y decepcionado de mí mismo no de ustedes y pues bueno vamos a pasar a la sección de los saludos y comenzaremos con un saludo para Andrick Paul que apenas no sé si ya terminaste de de leer todo digo de escuchar todos los capítulos o si aún no lo haces esperemos esperemos que ya lo hayas terminado para que estés escuchando este podcast en vivo un saludo para Macui espero que así se pronuncie y un saludo también para Cixia un saludo una vez más para Aaron Joshua Montoya Estela y para Carlos Ruiz que nos recuerda nuestro lema que me voy a permitir leérselos de nuevo para quienes no lo hayan escuchado todavía juro defender a mis hermanos y hermanas del canal juro obedecer a las leyes de mi superior Scarlet Guy sus parientes serán mis parientes su sangre será mi sangre y si no puedo cumplir con esos votos que esta multitud de cuchillos me dé muerte les recuerdo que todo esto lo hago yo debajo de un arco de cuchillos es muy peligroso pero lo hago por ustedes espero que lo disfruten y me regalen un like si es que les gustó un saludo también para ninja girl y también para alguien dejó un link creo que creo que es una página pornográfica no lo abran pero es más no lo voy a borrar ahí lo voy a dejar pero no lo abran yo no lo voy a abrir porque no sé si sean virus si algún valiente se atreve a abrirlo bajo su responsabilidad yo no me hago responsable un saludo para Ernesto C Espinosa que nunca se pierde los podcasts lo he visto muy activo últimamente también en las páginas de Facebook y creo que ya no lo he visto en Instagram si no me siguen en Instagram acuérdense que están todas mis redes sociales en la cajita de descripción que eran 32 así que 32 menos 18 faltan muchos un saludo para un saludo para Giovanni Carrillo y un saludo para Jeje un saludo para Antonio B. Sucen y un saludo para Daniela Muñoz Yerena Un saludo también para V. Lerma y para Cintia Rodríguez Orozco También un saludo una vez más para Yetim Rock y más y para C. C. Lobato Un saludo para Jofrank 0809 y también para Number Master Un saludo también para Elías del Jesús Bolón Morán y para Techible Otaku quien estaba viendo los videos esta semana Bienvenida Bienvenida Bienvenido Bienvenide Bienvenidex Bienvenidix al canal Un saludo también para Ángel Ramírez y esos fueron todos los saludos por el video de hoy Recuerden que si quieren que les manden saludos se tienen que dejar su comentario en este video o en cualquier otro video de los que ya haya subido que tengan la temática del ascenso de kiyoshi solamente esos videos son los que he estado subiendo últimamente yo sé que ustedes tienen muchas dudas sobre qué onda conmigo por qué dividí el capítulo en dos pues los dividí porque estaba muy largo para empezar eran como muchas páginas y he estado un poco enfermo como ya les dije no sé si me escuchan como hablando así tal vez no esté hablando de esa manera pero así me siento siento la nariz como tapada y y estoy resfriado en general ya estoy tomando medicamento pero pero pues a ver a qué hora se me quita no es nada grave ustedes no se preocupen solamente me resfrié por el clima ha estado lloviendo mucho y pues yo creo que me hace daño la humedad por eso les digo que se cuiden mucho antes de que se me olvide y agregando un par de saludos más a la lista también quiero saludar a joselito si me está escuchando hola joselito ya sé que no te he saludado nunca en mis podcast pero quería saludarte porque sé que me escuchas y sé que vas a escuchar esto y si no escuchas esto pues qué vergüenza y un saludo también para 97 inviernos que espero que esté muy bien espero que pronto nos traiga un poco más de su arte y también quiero aprovechar para hacer un paréntesis porque ya había grabado todo lo que ya estaba editando cuando me di cuenta de que no mencioné esto sobre el libro de ecos no sé cuándo lo voy a terminar de leer no sé cuándo voy a volver a subir un video y si quiero terminar de leerlo el único problema que he tenido es que he tenido muchísimo muchísimo trabajo y no lo quiero usar como una excusa pero pues si estoy tratando de excusarme un poco con eso porque he tenido tanto trabajo y ha sido tanto estrés el que he tenido últimamente que hoy es viernes estoy editando justamente después de haber grabado el video hoy por la tarde así que imagínense este video en realidad solo lo hice porque la semana pasada les prometí que iba a subir el video ya semanal pero no sé si voy a tener tiempo para subir la semana que viene así que ese es un poco el paréntesis que quería abrirles tenía pensado la semana que viene subirles el miércoles un video de ecos pero si tengo tiempo lo haré no estoy seguro de que vaya a ser el video más largo del mundo pero trataré de leer lo más que pueda y pues ya los dejo con el audio de Scarlett del pasado y Scarlett del futuro presente se despide no sé ya de qué más les tengo ya sería todo de mi parte esta semana no tengo absolutamente nada que les pueda chismear solamente el hecho de que tengo pegada en la cabeza una canción de Celine Dion que es de como el 2008 creo pero se me pegó porque la vi en un programa y ahora solo la tengo repitiéndose una y otra y otra vez en mi cabeza y en el YouTube bueno con esa melodía en mi cabeza me despido de ustedes no sin antes recordarles que espero que tengan un muy buen día que me den un like que me comenten que les pareció este capítulo comentenlo en el video y no solamente en el chat y sin nada más que agregar yo me despido deseándoles lo mejor para esta semana para este mes para este año y para esta vida no sin antes recordarles también que nos vemos muy pronto en el Valhalla adiós Música Gracias.